que han visto poco, incluso muchas de ellas describen su vida como bueno, que ellas han sido realmente amas de casa, que en ningún caso han participado en la lucha armada, que ellas se han dedicado a la crianza de los hijos, al cuidado de la casa a contentar en el sentido de cuidar de hacer la comida y de relajar al marido y bueno, es un poco ese discurso como muy propio del papel muy secundario que tiene la mujer en este tipo de organizaciones